¡Hola, hola vikingos! Bienvenidos al canal de Pame Conseline. Yo soy Jenny's Makeup y les envío muchos besitos desde Costa Rica. ¡Bye! Gracias a Jenny por la introducción de este video. Y hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pame y soy una mexicana que vive en Noruega. Como ustedes ya lo saben, en este canal subo videos sobre mi vida, experiencias y aprendizajes en este país todos los lunes y los jueves. Y para mantenernos en contacto todos los martes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, hago transmisiones en vivo por YouNow. El video de hoy es algo muy interesante y es de un tema que ustedes ya me han pedido desde hace muchísimo. Es una pregunta que recibo muy seguido y pensé que ya era tiempo de hacer un video sobre eso. El noruego tiene dos formas, ninosk y bukmol. Y en este video les voy a platicar cuáles son las diferencias, por qué se tienen esas dos formas y cómo fue que todo se originó. Así que espero que les guste. La palabra bukmol significa lenguaje del libro y la palabra ninosk significa lenguaje nuevo. Y dentro de estas dos vertientes existen muchos dialectos. Y para poder comprender de dónde vinieron tenemos que ir un poquito atrás hacia la historia. Durante la época de los vikingos se hablaba y se escribía un lenguaje conocido como nórdico antiguo. Este lenguaje se utilizaba tanto en Noruega como en Islandia. Pero en 1523 Dinamarca tomó el control de Noruega y el idioma danés comenzó poco a poco a expanderse y a entrelazarse con lo que ellos conocían. De esta manera fue que lo escrito cambió muchísimo y se fue inclinando hacia el danés y poco a poco el nórdico antiguo fue desapareciendo. Y después el danés comenzó a llegar a las áreas más rurales de Noruega. Luego tenemos el jansiático que también tuvo mucha influencia en el idioma. Era originario de algunas ciudades del norte de Alemania y llegó a Noruega porque se tenían relaciones comerciales con esas ciudades. Entonces en esos momentos como nos podemos dar cuenta se tenía como base el nórdico antiguo pero en la parte de arriba se tenía el danés y el jansiático. Una cosa muy interesante en este punto es que si ustedes se recuerdan les mencioné también que en Islandia también se utilizaba el nórdico antiguo. Pero para Islandia no llegó la influencia danesa por la distancia que tenían de lugar a lugar y también porque la comunicación que existía no era tan constante. Pero bueno toda esa mezcla de idiomas en Noruega lo que fue nórdico antiguo, danés y jansiático fue continuando hasta el año de 1814 cuando Noruega se liberó de Dinamarca pero pasó a ser parte de Suecia. Así es pobrecito Noruega, la verdad es que lo traían de un lado para el otro como si fuera una pelota. A mucha gente no le gustó esto porque ya querían ser independientes. Fue por eso que ellos escribieron una constitución que se concretó el 17 de mayo y que si ustedes se acuerdan es el Día Nacional de Noruega. Y un dato muy interesante sobre esa constitución es que fue escrita y firmada en danés. Y eventualmente hubo un conflicto entre Suecia y Noruega que llegó a un acuerdo que decía Ok Noruega vas a ser independiente, tienes tu propia constitución, ya te puedes ir, eres muy libre, pero vas a seguir teniendo un rey sueco. Y de esta manera fue que Noruega ya se consideraba un estado independiente pero de una manera un poquito cómica porque como nos podemos dar cuenta tenían una constitución en danés y tenían a un rey sueco. De hecho se cree que con este arreglo podemos explicar el por qué el idioma sueco realmente no tuvo tanta influencia en el idioma noruego. Mucha gente consideró que había un problema muy grande y eso era que no tenían alternativas de otra forma de escritura ya que el danés se había ocupado en casi todo el país. Ellos querían tener algo que fuera más cercano a lo que la gente estaba hablando. Y fue así que en la mitad de los años 1800 este idioma comenzó a tener dos vertientes. Algunas personas querían que se tomara el idioma danés y que poco a poco se fuera convirtiendo en algo más noruego. Otras personas querían que se estudiaran los documentos antiguos y que se fueran documentando las diferentes formas de hablar de cada pueblo para tener algo como más concreto y poder acercarse un poco más al nórdico antiguo. Y fue de esta manera que un escritor e investigador noruego llamado Ivaro Sen comenzó a viajar por todo el país documentando los diferentes dialectos que iba encontrando. Poco a poco fue juntando y escribiendo todo lo que él vio y lo que él encontró. Documentó los sonidos, la gramática que era algo muy importante para él y también la forma en la que los dialectos fueron evolucionando. Así fue que después publicó todos sus resultados en varios diccionarios. Y gracias a Ivaro Sen y a todo su trabajo es que se sentaron las bases de lo que ahora conocemos como Ninosk o Noruego Nuevo. En 1885 el Ninosk, que en ese tiempo se conocía como Landsmol o Lenguaje del Pueblo, fue oficialmente anunciado como Lenguaje Escrito que tenía los mismos derechos que el Bookmol. Si ven este mapa se podrán dar cuenta dónde se utiliza más el Ninosk y dónde se utiliza más el Bookmol. Y en él podrán descubrir que el Ninosk se utiliza más en la costa oeste de Noruega, lo cual es algo muy interesante porque fue justamente en esa área donde Ivaro Sen descubrió que la gente tenía unos dialectos que eran mucho más cercanos al nórdico antiguo. Y aquellas personas que querían tomar el danés y convertirlo en algo más noruego encontraron una resistencia muy fuerte porque había otras personas que pensaban que el idioma danés era el único correcto tanto para hablar como para escribir. Pero una cosa interesante es que incluso antes de que Noruega se separara de Dinamarca, ya había algunos escritores y poetas que estaban utilizando palabras que se veían más noruegas. Por ejemplo, podemos mencionar al poeta Henrik Begeland, el cual a mitad de los años 1800 veía todo este concepto de cambio y adaptación como algo muy bueno. Y pensaba que el idioma noruego ya necesitaba algo más independiente. Pero Henrik no lo tuvo tan sencillo, obviamente ustedes saben que siempre va a haber un Contreras y en este caso fue el poeta Johann Sebastian Belhaven, el cual no estaba de acuerdo con la adaptación y que decía que las ideas de Henrik no eran tan buenas. Una cosa muy interesante es que muchos profesores tenían un problema muy grande y eso es que en las escuelas tenían que enseñar a escribir y tenían que enseñar la gramática danesa, pero sus estudiantes no estaban hablando con ese idioma totalmente, sino que tenían sus propios dialectos y sus propias formas de hablar. De hecho, imagínense esto, tú eres un maestro que le estás enseñando a escribir en portugués a tus alumnos, pero tus alumnos hablan español. Es algo muy difícil, ¿no lo crees? Porque obviamente el portugués y el español vienen de las mismas raíces, son muy similares, se parecen mucho, pero no son lo mismo. Aparte, imagínate que tus alumnos no solamente hablan español, pero lo hablan con muchos dialectos muy definidos, así que si tú te pones en la posición de esos maestros, te vas a dar cuenta que era algo muy complicado. Y fue así que de entre todos estos maestros surgió uno que se llamaba Knut Knutzen, el cual fue como un emprendedor de sus tiempos que propuso muchísimos cambios que a la larga fueron algo muy bueno. Él propuso, por ejemplo, que se quitaran todas las letras silenciosas, que se eliminaran las vocales dobles, que la letra K fuera un sustituto de la H y que la letra F fuera un sustituto de PH. De esta manera se logró que la escritura fuera un poco más cercana a los sonidos del idioma que se estaba hablando. Y las ideas de Knut Knutzen fueron tan importantes que de hecho se incluyeron en la reforma oficial del danés al Bugmol. Entonces, muchísimas personas consideran a Knut Knutzen el padre del Bugmol. Y a pesar de que dichas reformas no se añadieron hasta el año de 1900, todos los cambios que él sugirió se pusieron en marcha desde antes. Y obviamente, tanto el Ninos como el Bugmol han seguido evolucionando y han seguido teniendo muchísimos cambios desde ese tiempo. La primera versión del Ninos, como ya lo mencioné, se llamaba Landsmol y era muy difícil de comprender, al menos de que tú pudieras entender el nórdico antiguo. Y la primera versión del Bugmol, que se llamaba Rixmol, también era muy difícil de comprender, al menos de que tú pudieras entender el danés antiguo. Y en nuestros tiempos, tanto el Bugmol como el Ninos se han adaptado más y poco a poco como que se van juntando. De hecho, han existido varios intentos para unir el Ninos con el Bugmol y deshacerse totalmente del Ninos, pero estos intentos han fallado porque obviamente mucha gente está en contra de esta unión. Y por ejemplo, existen algunos grupos como Norexmolag, el cual fue fundado en el año de 1906 para proteger el Ninos. Y de hecho, se puede ver totalmente la idea de Ninos que ellos tienen si ustedes se fijan en el nombre del grupo. Porque en esto les puedo mencionar como dato curioso que la palabra noruega en Bugmol se dice Norge y en Ninos se dice Norex. Y en medios nacionales como la televisión, la radio, los periódicos, generalmente utilizan el Bugmol. Pero obviamente que los presentadores de la televisión o los reporteros tienen todo su derecho de hablar en el dialecto que a ellos les parezca mejor. De hecho, también esto es algo que se va adaptando poco a poco conforme se va haciendo más local. En mi experiencia con las clases de noruego que yo he tomado, siempre me han enseñado Bugmol sin importar la región en la que yo esté. ¿Por qué? Precisamente porque como ya les comenté, la mayoría de los periódicos, televisión y como las cosas funcionan es en Bugmol. Y de hecho, si vemos de nuevo en el mapa, nos podemos dar cuenta que el Bugmol se utiliza más para escribir, habiendo solamente 15% de la población que escribe en Ninos. Pero aún así es bastante fácil que tú vas a la tienda y encuentres algunos productos que están nombrados tanto en Ninos como en Bugmol. Y también hay que recordar, como ya lo mencioné, que no solamente son las dos vertientes, pero también en Noruega existen muchísimos dialectos que poco a poco se han ido adaptando a las situaciones y a las circunstancias. Por ejemplo, déjenme les muestro algo que nos va a ayudar a ilustrar todos estos dialectos. Y eso es la forma en la que se dice yo. ¿Y qué les pareció, eh? Es muy complicado a veces, pero algo muy interesante es que a pesar de que existan tantos dialectos, las personas sí se pueden comprender entre ellas, ¿eh? No hay tantos problemas. Y una cosa que me parece muy interesante es que una de las razones principales de la existencia de tantos dialectos en Noruega es la geografía del país, porque tenemos que acordarnos de que tienen montañas, fiordos, el océano y muchísimas islas. Entonces, imagínense que están en el tiempo de antes, cuando se vivía muy aislado en estos lugares y no se tenía un contacto con personas del exterior, y muchas veces la única forma que tenían de comunicarse era viajando en botes o haciendo unas caminatas larguísimas que duraban hasta semanas. Entonces, ustedes se pueden imaginar que a veces los niveles de aislamiento eran muy altos. Y obviamente que al no tener una interacción más grande con otros pueblos, o un intercambio de palabras más grande, los dialectos, en lugar de crecer y desarrollarse, se fueron haciendo más específicos. Y bueno, después de toda esta historia y después de todo este choro mareador, les voy a mostrar algo que a mí me parece muy gracioso, y es una forma de escuchar y de ver las diferencias entre Ninosh y Bugmol. Y para esto le he hablado a nuestro vikingo favorito, para que nos ayude con algunos ejemplos. We can start with a simple sentence. You want to say, yo no sé. ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé. No, nada. ¿Cómo lo dices en Bugmol? En Bugmol es, Jaj vet ikke. Jaj vet ikke. Sí. Y en Ninoshk? En Ninoshk es, Jaj vet ikke. Runar, ¿nos puedes dar más ejemplos, por favor? Sí. We can continue with the words that we use for questions. We can start with why. Que viene siendo, ¿Por qué? En Bugmol es, Wurfor. Wurfor. Y en Ninoshk? Kvifor. Kvifor. ¿Y luego? How. How. ¿Cómo? Ah, cálmate, si te la sabes. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se dice cómo? En Bugmol? Bordán. Bordán. ¿Y en Ninoshk? Kourlaes. Kourlaes. Totalmente diferente. Bueno, ¿y la que sigue? Who. Who. ¿Quién? ¿Cómo se dice en Bugmol? Vem. Vem. ¿Y en Ninoshk? Kven. Kven. ¿Y luego? Where. Where. ¿Dónde? Sí. ¿En Bugmol es? Bur. Bur. ¿Y en Ninoshk? Kvar. Kvar. Now let's try to put some of the question words in sentences. Ok. The first sentence is, there is my milk. I like to drink it for breakfast. Very random. Ok, veamos. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde está mi leche? Me gusta tomarla en el desayuno. Sí. Ok, ¿y cómo se dice en Bugmol? En Bugmol es, bur ar melka mi. Ya like rodrique det el frúkost. ¿Y en Ninoshk? Kvar er mjölka mi. Eg léker o drecke det el frúkost. Mjölka. Suena muy gracioso. Mjölka. El ejemplo siguiente es, why is your face red? I am sunburned. Ok. ¿Y cómo se dice eso en Bugmol? En Bugmol es, ¿vófor er ansikte dit rødt? Fordi jeg er solbrent. ¿Y en Inoshk? Kvifo er ansikte dit rødt? Rødt. Fordi jeg er solbrande. Y bueno, vikingos, ¿qué les pareció? Muchos de ustedes me siguen preguntando que si fue muy difícil para mí aprender el noruego y yo les sigo contestando que yo pienso que todavía lo estoy aprendiendo. El noruego para mí no es un idioma que tú puedes aprender en su totalidad y mucho menos teniendo dos vertientes que tienen tantos dialectos. Lo más importante es que cuando ustedes lleguen a este país y si piensan estar en él por más tiempo, tienen que poner mucha atención en los medios de comunicación, en los periódicos y en las formas en las que las personas hablan para que su oído se vaya adaptando y que ustedes no se confundan tanto. Pero si ustedes quieren empezar a aprender noruego, yo les recomendaría que inicien con Bookmord, que es con lo que yo inicié y que es también lo que generalmente enseñan más en las escuelas de noruego. Y ya que lo hayan comprendido, poco a poco ir incorporando lo que quieran aprender del ninosk o del dialecto del lugar en el que van a estar. Como siempre, ustedes ya saben que me encantan los videos con historia, así que espero que este video les haya parecido muy interesante, ya que gracias a él podemos comprender por qué el noruego se divide en dos y cómo fue que todo comenzó. Así que como siempre, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos a la próxima. ¡Hadebra! Y aquellas personas que querían tomar el danés y convulsionarlo, convertirlo, fue concretada en mayo. ¡Pum, pum, 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 pum! Es que uno de los rat... ratones. ¡Ja, ja, ja!